En la conferencia mañanera de este lunes, el presidente López Obrador informó que continúa la entrega de tarjetas bancarias de la pensión para adultos mayores. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, puntualizó la cifra de personas adultas inscritas en este programa. En julio de 2021 teníamos un padrón de 8 millones de adultos mayores que ya estaban en la pensión. Como ustedes saben, hay un plan especial para esta pensión y ya podemos decir con mucho gusto que para este 31 de enero llegamos a la meta de 10 millones 259 mil adultos mayores incorporados a la pensión, como fue el compromiso del señor presidente.